Hola, ¿qué tal? Nuevamente, amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia en relación con la Fórmula 1. Y bueno, como sabemos, Liberty Media, la empresa dueña de la Fórmula 1, descarta cortar los fines de semana de Gran Premio. Y bueno, los propietarios de la Fórmula 1 han decidido dejar atrás esa idea de recortar el programa de los Grandes Premios a dos días. Y bueno, ahora vamos a hablar de esto. No se van a llevar a cabo estos planes hechos por Liberty Media. La idea se propuso ante la posibilidad de ampliar el calendario de la Fórmula 1 hasta 24 carreras, por lo que reducir el programa a cada carrera favorecería la logística de los equipos. Aún así, los propietarios de la Fórmula 1 han decidido dejar atrás esa idea para considerar otros cambios en el formato de los fines de semana. Y bueno, eso quería contarles y con esto me despido. Nos vemos. Adiós. Camifuera. Chao.